Intro Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí... ¿Qué carajos fue eso? Estamos aquí en un capítulo más de Dragon Ball Xenoverse Xenoverse, como quieran llamarlo En fin Bueno chicos, vamos a acabar el próximo capítulo Estoy realmente loco con este juego Lo amo Y por eso... Quiero que me lo haga Lo amo Y por eso estoy grabando ya como 4 capítulos seguidos Lo siento muchísimo chicos por no leer sus comentarios en los 4 primeros capítulos Pero ahora los estoy grabando seguidos Incluso estoy pensando en subir los seguidos Con la tontería estoy pensando en subir los seguidos No lo sé Puede que sea un maratón, no sé No, 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 no tengo idea ¿A quién no estaba? Olvídalo El castigo del mono, el gran soy amón Carajos, ¿qué le pasa a este hombre? Estaba disfrazado de uno diferente cada día El otro día estaba disfrazado de rojo O de azul Uno de azul, de azul, de azul Y ahora está disfrazado del gran soy amán ¿Quién sería ese hombre? Pero bueno Vamos ahora sí, ya que el anterior juego Hubo un relleno, digámoslo así, de misiones secundarias Voy ahorita ya a las misiones principales Chicos, por cierto Quiero que ustedes Hay una ciudad volando ahí arriba Bueno Quiero que, como les dije en los otros capítulos anteriores Quiero que me digan Si quieren que esté en japonés o quieren que esté en inglés Quiero que me digan ¿Qué son esas almacetas? Quiero que me digan Todo lo demás No acuerdo que más les pedí que me digan Pero bueno Todo lo que les dije que me digan Que ayuden, por favor, sígueme ayudando Para ver los comentarios Por favor, siempre es útil lo que ustedes me digan Así que bueno Espero que les esté gustando la serie La intro, el outro El borde del video Todo eso Espero que les esté gustando ¿Ok? Vamos a seguir así con la Con la Historia principal Y vamos ahí Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres continuar? Sí Muy bien Cuento contigo Perfecto A ver Veamos ¿Qué acontece? Ah, esto es la parte de los Seba Mans, creo yo Saiba y Saiba Mans Saiba y Mans ¿Cómo se diga? Pero no deberían estar todos muertos ¿Eh? En teoría Ok 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 Vegeta y Nappa En estado de mono What the fuck And you just revived as well Toma Uy Futa madre Es que he estado de mono En serio Se supone que primero mataban a los Seba Mans De ahí mataban a Nappa Y de ahí se hacía mono Vegeta Pero era contra todos No así Joder hermano Yo que me he creado Wow Historia está cambiando Yo realmente apreciaría tu ayuda Pero por supuesto Y vamos ahí Vamos a la segunda parte De la saga Saiyajin Vamos ahí Espero que nos vaya bien Bueno Se cargan rápido No se demora mucho en cargar La verdad Pero bueno No había el año que ver No me fijé mucho Por ver como peleaban Por lo que veo Ya han muerto Chaos Por lo que veo Ya han muerto Chaos A ver si me he acomodo Ay Y llega el hermano de Freezer A pelear ¿Sabrán que yo soy Freezer? Si sabían Verdad Que bacán Conociones de la victoria Derrota 20 enemigos Ok Derrotar a 20 enemigos Vamos ahí Vamos ahí Y Pa 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 Pin 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 Y Pa 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 Muerto Reverch Bueno va uno Contemos chicos Uno No está el otro ¿Cómo se? No me acuerdo cómo se fijaba Joder Joder Conte Conte Pa 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 Pero dale pues Joder Pin 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 Pero Pero sigue Pero sigue el combo compañero Está muerto Siguiente A ver Pa pa Pero dale Vamos Joder ¿Dónde está? Yo fui al otro lado Vamos Muerto Siguiente ¿Hay más? Hola Ahí está Ahí le vi Ya le vi Bueno tres ¿No? Vamos Pero dale Ahora Vamos Muerto Siguiente Vamos Van cuatro creo He perdido la cuenta Pero bueno Dale Uy que comito Te comiste la última parte Lo que me falta es como hacer bien los Los trucos estos De los Joder A ver A ver Vamos Uy 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 Vamos Dale Ahora Y Ya está Todo bueno Todo bueno Vamos Dale Muerto Siguiente Llevan como seis No Cállate Crilly Maldito Crilly Pim Pim Caremazo Vamos Siguiente Vamos Dale No Dale Y Pero tío Dale Ay señor Pero mírale donde está Tío Mírale donde está ¿Dónde está? Ahí está Vamos ¿Por qué? Dale ¿Qué pasa? Dale Eso 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 Vamos Por lo menos Así es algo ¿Qué pasa? No está Fijado ¿Qué? Miren No le pego Algo le pasa A mi mouse Un segundo Un segundo Mi mouse Se puso tonto ¿Qué carajos? No pego a nadie No sé No sé qué estaba haciendo Pero bueno Sí que estoy manco Es que también estoy jugando Con la computadora O sea con el mouse Y todo eso Eso es complicadito Es complicadito Créeme que es complicadito No es tan difícil Pero es complicado Bien No puedo Está ahí buggeado El tipo este Ahora No está No estás Vamos Muerto Siguiente ¿Por qué? Reciban como 10 La verdad Así que Ya hay un blanco ahí ¿Qué le pasa? Es morado ¿Por qué? Ahí, ahí, ahí Tranquilos Vamos Dale Vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Recuerda tirando Vamos Este qué Qué pésimo ataque Es una shit Una shit Vamos Ahora No Pero déjame en paz Blanco A ver A quién le toca A ver A ti Blanco Jinko Man ¿Qué es esto? Jinko Man No sabe a man LOL A ver Trégate Joder Casi me mata No, tío Espírate Tío Por Dios Ahora Pin No, me comí No, me comí Vamos No, pero Pero señor ¿Por qué nadie me ayuda En este maldito juego? Eso te mereces Maldito Ahora Vamos, dale Vamos Toma Listo Acabo de la chingada Siguiente 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 Vamos Dale Uff Le levanté a este pobrecito Pobrecito Siguiente Vamos Tenkymen y 5000 están metidos en esto Qué raro Sí, es cierto ¿En serio? ¿Son fuertes estos tipos? Se comió Cudone Muere ya No, muere ya Pero, ¿sabes no? Listo Podrían divertirme Estas cinco men ... Mejor de medios potentes, eh. Ya, bueno, les hago pedazos con este ataque, así que no pasa nada. No, 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 no. Pero qué? Pero están pegando muchos de miles, Dios mío, por todos los lugares que vienen. Muerte ya. Ya, siguiente. Siguiente. Toma, 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 toma. Y no, se salvó. Vamos. Toma. Y toma. No, joder. Dale. Pa, 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 pa. Buena, buena, buena. Uy, uy. Vamos. Muere, perra. Eso. Dale, dale, dale. Sin dejarla descansar. Vamos. Siguiente. Ah, se acabó. Vamos, se acabó. Muy buena. A ver cuánto me dieron. Rango A. Está bien. Avencedor maestro. Especialista diestro. Tres guardias. Tres rupturas de guardias. Acá. Subo de nivel. Esto todavía de puntos de atributo no tiene bien, pero bueno. Siguiente. Por ahí mismo, chicos. Por ahí mismo. Sin descansar. A luchar. Sin descansar. Tres rupturas de guardias. Tararararararararararaara. Buena, buena. Ahí viene Nappa. Que las regalos vienen a todos. Derrota todas las enemigos. Conicios derrota. PS de jugadores de Gohan o the skin. Acabados. Vamos a por Nappa entonces. Muy bien. Soy discípulo del señor Freezer, compañero. Siento que maligno hay otra etapa. Ahora, ahora. Prosíguele pues. Nappa, Nappa. Prosíguele. Entiendo, entiendo. Nappa, 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 nappa. Todos tienen atacos poderosos y yo no lo cachan. Qué triste. Qué fácil. ¿En serio? ¿Fue todo? Ok, ya está reventado. Ahí viene Goku, ¿verdad? Ah, no. Ahí muere ella. Joder, muere. Muere Piccolo. Joder, hermano. Maldito Nappa. ¿No se supone que muere Nappa ahí? Digo, muere Piccolo. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Tú fuerte? Es demasiado fuerte. Hay que gastar tiempo. Al menos hasta Goku arriba. No le puedo matar. Tienes que defender a Krillin y a Gohan. Lo voy a matar, eh. Tiene que venir. Tiene que venir y Goku. Aquí no. Aquí le van a reventar. Ahí está. No, cuidado. Pero señor. Vamos, ahora, ahora. Vamos, que se puede. Eso. Chegó. Qué bonito que es esta parte. Solo quédate de vuelta. Lo voy a tomar de aquí. Están bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿P-Papá? Nappa está teniendo problemas. Yo voy a tratar con Kakarot. Bueno, yo voy a encontrar Nappa. Uy, 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 uy. Ok, esto fue medio complicadito esto, pero no pasa nada porque así puedo vencerle. Y se puede destruirlo. ¡Papá! Ahora, ya, 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 ya. Si, todos están muertos. Sí, ya lo sé. Manu de esos malditos. No. Noooo. Me voy a doble ahora, joder. Voy a por ti. Pa, 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 pa. No, pero el combo no me salió. No, tío. Dejame salir el combo. Joder, hermano. Me muero, me muero. No, me muero Joder, ¿en serio? No me lo creo, perdí la misión No me lo creo Ok chicos, ahora que subí la vida un poquito más Vamos a intentar ahora sí hacer la misión Vamos Joder, lo que pasa es que cuando se pone esa cosa se cura la vida No puede ser No puede ser, estoy muerto Sí, estoy muerto Joder compañero Lo mismo Bueno chicos, hemos perdido ya dos veces Así que lo mejor es no intentarlo de nuevo Pero bueno Creo que necesito entrenar un poquito más Así que voy a ver si hay alguna misión secundaria chicos Lo vamos a dejar por aquí El juego está un poco complicado No está tan difícil la verdad Pero cuando uno se bloquea, se bloquea Así que ni modo Lo vamos a dejar por aquí Quiero que me dejen en comentarios Si ustedes quieren que haga misión secundaria En la serie O prefieran que las haga Yo solo ¿Sí? Hasta mientras lo vamos a dejar por aquí Yo me despido por aquí Un saludo para todos Y nada más chicos Adiós chicos Vamos a poner una nueva Bye chicos Bye Bye